Aquí está Fátima Flores, recién llegada de su viaje. Contanos cómo estás primero entonces con todo esto que pasó. Estoy muy bien, estoy muy bien, así que bueno, acá me ven. Volví de unas pequeñas vacaciones merecidas después de trabajar durante todo el verano, una temporada muy muy larga, exitosísima, gracias a Dios. ¿Qué pasó con Milet y con Javier? Mira, la verdad que estamos, lo que te exige, te quiero decir que estamos muy muy bien, el vínculo obviamente que está intacto, bueno y por cuestiones de tiempo, si ya saben, por cuestiones de dominio público, es que bueno, no se puede seguir con la relación de noviazgo, pero obviamente que el sentimiento está, que nos queremos mucho, que el cariño está, y así que seguiremos, vamos a seguir con una muy muy linda amistad porque nos queremos mucho. Por lo que le hicimos fue tu culpa, por tu éxito. No, no, no. Te dijeron muchas cosas primero, de que había viajado sin el consentimiento de él y él se sorprendió que viajabas a Miami, que te habías enterado de la ruptura estando en la peluquería. No, este viaje estaba planificado, mis pasajes estaban sacados, hace un montón. Estaba planificado que te encontrás con él allá. Ustedes todos los años saben que yo voy, hace varios años, para esta época aproximadamente, a Miami. ¿Te separaste fue por una tercera en discordia? No, por favor. Fátima, te sentías una mochila de dejar de ser la novia del presidente. Nunca sentí ninguna mochila de nada, para nada, al contrario, para nada. Siempre fue un placer y una relación hermosa, que como te digo, el vínculo está intacto. Se dijo también que habías sido muy celosa vos durante este tiempo de relación. No, 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 por favor. Se dijeron ni a tantas cosas, no, no, no. Además, se dijo también que era todo un arreglo y que ahora se terminó el contrato. Bueno, pero se dicen tantas cosas. Y que habías retomado tu relación con Norberto. No, bueno, se dicen tantas cosas, chico. ¿Podriste tener relación con él? Estoy soltera. ¿Podriste tener relación con él? ¿Para soltera y disponible? ¿Pretendiente? No, pará, chicos. Por favor, por favor. Todo súper bien. ¿Ustedes saben que yo soy? Por supuesto, pero todo súper recontra bien. ¿Seguís trabajando con Guillermo Marina, entonces? Sí, por supuesto. Mirá, mirá que se ha escuchado. Yo le dije a Norber mil veces que fue todo para la campaña, que fue todo para la foto. Esa no soy yo. ¡No! Eso es inteligencia artificial. Está bueno. No, chicos, hay que tener un poquito de oído. ¿Te sorprendió que se hiciera un comunicado? ¿O no vos estás de acuerdo con eso? Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Y la situación legal con Norberto cómo sigue? No tengo idea, pero espero que sea la mejor.